¡Suscríbete al canal! Para que os lo paséis bien, obviamente Y bueno, hoy quería replantear un tema, ¿vale? Replantear, repantear, no, replantear Que me cuesta hablar con el costipado, me cuesta pronunciar las palabras Pero bueno, la verdad, bueno, el tema trata sobre de qué queréis, ¿vale? ¿Qué coño queréis? Pero qué tiene que ver, ¿vale? No os estoy diciendo, ¿qué queréis? No insultéis, no Os estoy ofreciendo la oportunidad O simplemente pidiéndoslo Pidiéndoslo por favor O si queréis Es decir, ¿qué queréis vosotros? Que suba al canal, ¿vale? Relacionado de momento Con Black Ops 2 Más adelante ya, cuando ya esté bastante jugado Por mí, obviamente Ya podéis proponerme lo que sea Lo que vosotros queráis Y en este caso de Black Ops 2 Lo que os quiero proponer es si queréis Dos cosas principales La primera, que me ha parecido la más importante Una guía multijugador Aunque yo no tenga ni puta idea, la verdad Bueno, para la gente que no tenga el juego Quiera saber cosas Que explique cosas sobre el juego En vez de gameplays Que suba gameplays pero editados Es decir, que en esos gameplays salgan muchas armas Cosas para explicar O simplemente una guía multijugador De cómo crear una clase Un montón de cosas Ya sea una clase específica Me lo podéis poner Todo lo que queráis en los comentarios Yo lo voy a tener en cuenta Y lo voy a subir Y bueno, esa es más o menos la primera ¿Vale? Sobre multijugador, guías También podéis ponerme si queréis Que suba modo campaña Comentado Obviamente explicándoos Las cosas del modo campaña Por si tenéis el juego Pero no tenéis tiempo para jugarla Y si para ver un vídeo Ya irá subiendo Esa es la, bueno La iba a dejar para el final Como menos importante Pero bueno Así que la principal Como he dicho Guía multijugador O vídeos editados Que en gameplays he editados Para que veáis muchas cosas De multijugador Y os explico cómo van los accesorios Con diferentes accesorios Diferentes armas Y cuando se petan las partidas Como ahora Y os puede ser de bastante utilidad La segunda Vale, la segunda ¿Vale? Guía de zombies Guía de zombies ¿Vale? Para hacer esa guía Es la más difícil ¿Vale? De momento Poca cosa Os puedo decir Muy poca cosa ¿Vale? Pero si me lo pide gente Me investigo lo que haga falta Me mato Lo que sea Y la subo Guía de zombies ¿Cómo ir a nadar un tótem? No sé ir Pero me lo explica uno cuando quiera Me ha dicho Así que eso va a ser fácil ¿Vale? En tránsito Obviamente Vale Caminos por la niebla Que sí que me sé yo Que puedes caminar hasta los pueblos Sin que te maten No sé qué Así que Bueno, esa es la segunda La tercera Emblemas ¿Vale? Emblemas ¿Queréis cómo? Yo no quiero un emblema de un personaje ¿Vale? No sé si habréis visto El emblema que yo tengo ¿Vale? Yo tengo un emblema Que pone Youtube ¿Vale? Está bastante bien hecho Y abajo mi nombre ¿Vale? ¿Queréis cómo hacer Un emblema de De vuestro nombre de Youtube Con vuestro canal en el Black Ops 2 Para que la gente se pase Si te ve Ojo Que os lo digo Porque hace Ayer ¿Vale? Por la tarde Un chaval Se suscribió a mi canal Que casualmente Lo encontró Por haber visto Mi emblema en Black Ops 2 ¿Vale? Y me dio la idea Hostia Que esto es un spammer Avatar O sea Es una bastante buena idea ¿Vale? No es que sea spam Pero bueno Tú lo pones para que Porque queda muy bien O lo que sea O gusta Lo de Youtube A mí por ejemplo Y quizás Conseguir suscriptores Le ha dicho que le ha gustado Mi canal y todo A ver si jugamos Y de hecho Yo no me he enterado Ni de quién es A ver si He dicho que vale Que le eche un hueco Y que me agregue Y nada Bueno Pocas cosas sobre este tema Si queréis Cómo hacer vuestro avatar ¿Vale? No vuestro El nombre vuestro Tenéis que Más o menos Depende de lo largo que sea Intentarlo poner Pero ya Bueno Ya de esto ¿Vale? Yo os digo Cómo se pone lo de Youtube Las formas Y un par de cosas más Y bueno Ruben Blanco No sé si sabréis quién es Ha hecho uno De El emblema de Buirex Exactamente igual O sea Es un Se ha trabajado muchísimo ¿Vale? Lo vi Se lo dije Que te lo has Le digo Muy buen Emblema Y mira el campiro De mierda O sea Flipante Y digo Muy buen emblema Tío Me ha gustado mucho Está muy bien hecho Y me dice Gracias tío Y digo No de nada De verdad Que te lo has trabajado Sí Se lo ha trabajado bastante O sea No sé cómo coño He podido hacer el emblema De Willyrex A la perfección Os digo que está perfecto Pero perfecto O sea No viene al tema Pero está perfecto Y bueno Yo voy a mejorar Mi emblema Para que Si me pedís El tutorial De esto Bueno Me podéis pedir Lo que queráis De estos temas ¿Vale? Lo que queráis Sobre relacionado Con Black Ops 2 ¿Vale? Cuando ya se relaje La cosa ¿Vale? Que ya esté Ya ha subido bastante Camping Mucha gente Yo también Obviamente Pues eso Bueno Diario Sé que estaré empatado Con Por ejemplo Willyrex Digámoslo Por alguna manera Bueno Cuando ya sea Algunos prestigios Y tal Y que Bueno Ya esté más visto Black Ops 2 ¿Vale? Pues bueno Pues ahí ya os diré ¿Qué queréis que suba? ¿Qué juegos queréis? Un juego diferente cada día Un Bueno Miniseries Series Lo que queráis ¿Vale? Pero de momento Sobre Black Ops 2 Así que nada Chavales Espero Que de momento Que de momento Os esté gustando Esto Porque De momento No ha acabado Os iba a decir Pensaba que esto Ya estaba acabando Ya que Está grabado Su gameplay No Su live ¿Vale? Y bueno Me hace gracia la gente Que se piensa que los live Por ponernos el título Se piensa que son streamings Y no Son streamings Y bueno Aquí llevaba la PDW ¿Vale? Ya que Voy a dar un consejo Ya que estáis tragando Todo este vídeo De mierda Bueno Voy a dar un pequeño consejo ¿Vale? Sobre Los subfusiles Para mí Para mí ¿Vale? Yo estoy viendo mucho gameplay De gente Willyrex Chowflow Mucha gente Aunque De Willyrex La verdad Solo me veo Los que Son muy Partidas muy buenas Para intentar Ver como juega O Alguna que otra cosa Porque yo la verdad Es que en este juego No sé moverme Muy libremente Por el mapa Es decir Voy bastante En plan noob ¿Veis como me acojono? Esto es muy bueno Voy para allá Y le meto tres tiros Pero aquí no Así que nada Estoy viendo mucho gameplay Y le ponen el láser ¿No? Yo recomiendo Lo siguiente ¿Vale? Empuñadura Ponemos la La de los tres accesorios Y ya sabéis que para poner Los tres accesorios Tenéis que poner una Un comodín de esos Lo tenéis que tener desbloqueado Se desbloquea sobre el nivel Veinte creo Si no me equivoco Quince Y Ese comodín Tiene que sustituir algo Así que Una cegadora Para luego poner El tercer accesorio Tiene que sustituir La otra cegadora No podéis poner Os recomiendo Que no pongáis Accesorio a la pistola La secundaria ¿Vale? Ponéis secundaria Sin granadas especiales Le ponéis una centex O lo que queráis Y le ponéis A todos los fusiles Yo creo que todo Va bien esto Balas Balas blindadas Me saco un V-Tool Y acaba la partida Para tocar los huevos O sea Flipante Y lo único Que me he sacado Bueno Balas blindadas Empuñadura Y cargador rápido ¿Vale? Otra opción Balas blindadas Otra opción Silenciador Empuñadura Cargador rápido Así que nada Espero que os haya servido ¿Vale? Es un consejo Para los subfusiles Por así decirlo También podéis poner Láser Pero aunque yo lo veo Una tontería Y nada Un saludo Like y favoritos Para que lo vea más gente Como no he podido Llegar a tirar Y aquí tenéis mi emblema Por cierto Y nada Un saludo a todos Let me know